siempre hace reír a todos con sus divertidas ocurrencias y esa voz cómica tan innata en él pero en esta ocasión fueron los compañeros de despierta américa los que tuvieron que consolar a un emocionado raúl gonzález el conductor se vino abajo tras recibir uno de los regalos más bonitos de su vida una vida que acaba de cumplir 50 años rodeado de mucho amor y detalles especiales como este el programa que ha sido su casa por tantos años le brindó algo que no esperaba un vídeo de felicitación que recogía imágenes personas y momentos que tocaron de lleno el corazoncito del también actor esto es lo más hermoso que me han hecho en la vida afirmó el venezolano el motivo de esas lágrimas no sólo es por agradecimiento ante un gesto tan importante hubo algo más que le hizo llorar como un niño pequeño en el recorrido de imágenes por sus años en el programa y de su vida hubo una persona esencial que aparece repetidas veces se trata de su padre su ejemplo y su orgullo máximo un hombre que luchó por su vida hasta que finalmente tuvo que partir el presentador perdió a su progenitor debido a un cáncer de huesos contra el que llevaba batallando tiempo justo cuando apenas se cumple un año de su partida volver a verle con esa sonrisa y esas palabras hacia él le emocionó hasta las lágrimas su partida dejó un vacío muy grande en él y en su hermana la realidad de todos los que le conocieron su despedida entonces fue con unas palabras cargadas de puro amor y agradecimiento por una vida colmada de lecciones buenas y entrega de corazón papi sé que eres nuestro ángel de la guarda guía mis pasos cuídame dame las fuerzas para seguir no me sueltes gracias por darme el permiso de ser feliz te amo migallazo food cancer escribió raúl junto a esta imagen de su niñez darle de nuevo sonreír y escuchar su voz de aliento en estos vídeos recordatorios lleno de nostalgia a raúl quien se abrazó a sus compañeros ante tal obsequio el artista y comunicador cumple medio siglo en su mejor momento profesional y personal demostrando que los obstáculos se pueden superar con esfuerzo y entrega